¡Hey! No sabes dónde estás, no sabes quién sos Buscando identidad, hacia un sueño vas Atracción Hollywood, que te enseña en dirección Integras la ecuación latino, carne de cañón Un volcán capital, fue quedado atrás En un lugar se ocultó de tu memoria Nuevo sal, desde ahora me prosperirá Y un camino hacia el norte, en la tiga, sobrinar ¡America! 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 ¡Canir! ¡Hey! Sin papel, once aquí, sos un ilegal Pero yo, yo seré, seré, tú vienes ¡Hey! Trabajo tendrás, que te blanqueará Soy un soldado, un gladiador y mi seguridad En la iglesia del pueblo Te recordarán, por eso es donde está Hoy tu unidad, en el trópico quedó Hace tiempo atrás ¡America! 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 ¡Caníbal! Gracias.